La Procuraduría General de la República, PGR, a través de su delegación en Quintana Roo, obtuvo por el juzgado tercero de distrito sentencia condenatoria de cinco años de prisión y mil días de multa en contra de Francisco Javier N., de nacionalidad colombiana, por su responsabilidad en la Comisión del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De acuerdo con el expediente, los hechos se registraron el 17 de febrero del 2016, cuando el ahora sentenciado fue detenido por elementos de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Cancún, mismos que al realizar una inspección a los pasajeros del vuelo con ruta Cancún-Panamá-Colombia, se percataron que la maleta del sospechoso tenía doble fondo y ocultaba 21 paquetes de dólares americanos, cerca a los 5 millones de pesos mexicanos, sin acreditar su procedencia. El sentenciado se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, en Quintana Roo. Recordemos, recientemente un ciudadano africano fue detenido en la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún, con dinero equivalente a más de 700 mil pesos mexicanos.